Ahora que vices, Jamie, también crees en el coco. Jamie, vamos por tus amigos. Jamie, ¿cómo hiciste eso? Jack Frost. Ven, te necesitamos. Oye, él, él es... Jack Frost. ¡Es Navidad! ¡Felices pasos! ¡No olviden el hilo dental! ¿La pegue? ¡Ey! ¡Qué rato, no! ¡Él come con un pasco ideal! ¡Léjate los diez, Sandra! ¡Todos son reales! ¡Woo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ale! ¿Creen que unos niños los salvarán contra esto? Son solo feas pesadillas, Jamie. Te vamos a proteger. Ah, ¿tú los protegerás, de verdad? ¿Pero quién te protegerá a ti? Yo lo haré. Yo también. ¡También yo! ¡También yo! Yo también. Yo voy a tratar... Yo voy a tratar... ¡Gracias!